Hola, mi nombre es Jenny Luna de Lunas Cake. Vamos a estar elaborando el día de hoy lo que es una crema de leche o una crema pastelera sin huevo. Vamos a estar necesitando una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. En esta ocasión la leche evaporada no está en una lata sino en un poste, pero es la misma consistencia y es la misma calidad. Ahora agregamos la leche evaporada en su totalidad. Yo cuando termino de utilizar la leche vuelvo y la tapo, tapo el envase, para así evitar que se propaguen gérmenes y bacterias y todos esos insectos que hay hoy en día. Para contribuir un poco más al cuidado del medio ambiente. Ahora incorporamos bastante bien lo que es la condensada con la carnation con una cuchara de madera. Movemos bastante bien hasta que la leche condensada se unifique con la evaporada. Mientras movemos pueden suscribirse a nuestro canal si así lo desean, si les parece bien lo que estamos haciendo. Y regálenos un dedito arriba para seguir compartiendo con ustedes todas nuestras creaciones. Movemos bastante bien. Ya está incorporada y ahora vamos a utilizar la lata que nos quedó de condensada vacía. Le añadimos agua hasta la mitad de la lata y ahora vamos a utilizar lo que es la fécula de maíz. Vamos a añadir 4 cucharadas de fécula de maíz a media lata de agua. Miren ahí, es una cucharada. Recordándoles que estamos iniciando en este proceso de estar compartiendo videos con ustedes. Y día a día pretendemos mejorar con la gracia del Señor. Para que cada uno de ustedes puedan aprender junto conmigo aceptando cualquier sugerencia. Estamos a la disposición. Movemos hasta desaparecer los grumos de la fécula o maicena como prefieran llamarle. Para que cuando llevemos nuestra leche al fuego ya todos esos grumos estén desaparecidos. Y la maicena esté completamente integrada con el agua. Aquí ya tenemos un buen rato con la leche al fuego. Ya cuando están haciendo burbujas en las orillitas sin dejar hervir. Agregamos la fórmula del agua con la fécula de maíz. Movemos constantemente sin dejar de mover. Ya después que agregamos la maicena con el agua a la leche. Para que así no se formen grumos, ni quede pastosa, ni nada del estilo. Sino mover constantemente despegando de las orillas. Ya está tomando un poco de consistencia como pueden ver. Ya yo en este punto le apago el fuego. Cuando ya veo que está tomando la consistencia para que no se me seque demasiado. La muevo un poco para sacar vapor y la tapo con un papel film. Le tapo la crema, no arriba de la olla sino la crema. Que quede pegado de la crema para que no coja aire, ni se pongan grumos, ni se resequen, ni nada por el estilo. Luego que pongo el papel film, la llevo a un envase que ya tenga agua para que se enfríe más rápidamente. Espero que les haya gustado este video. Que se suscriban al canal, que nos regalen un dedito. Y nos cuenten como se ha sentido con esto que hemos traído en nuestros videos. Recuerden que estamos iniciando y que es un proceso poco a poco ir aprendiendo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir. Gracias por ver cada uno de nuestros videos. Espero que les haya gustado. Espero ver sus comentarios. Y bueno, será hasta una próxima. Espero que lo disfruten.